¿Sabes cuándo fue la primera cruzazuleada? Efectivamente, fue en un juego ante Chivas. Al clausura 2003 Cruz Azul llegaba al repechaje contra el Guadalajara jugando, al mismo tiempo, la Copa Libertadores. Resulta, que el rebaño se negó a reprogramar el juego de ida, a ellos no les importaba si Cruz Azul estaba en dos torneos. El duelo del certamen continental ante el Santos de Brasil, se jugó el 21 de mayo, quedó empatado a dos, y en menos de 24 horas, el 22 de mayo, se jugó la ida ante Chivas. El marcador fue a favor de los azules cuatro goles a uno, el juego de vuelta, el defensa de Chivas, Héctor Reynoso, cometió una falta que se marcó como penal y que Juan Francisco Palencia convirtió en gol. El marcador global estaba cinco goles a uno, Guadalajara tenía que hacer un partido perfecto y lo logró. Con goles de Joel Sánchez, Omar Bravo, Johnny García y Jair García, Chivas igualó el marcador a cinco tantos, eliminando a Cruz Azul por mejor posición en la tabla. Al otro día, Cruz Azul perdió un gol por cero ante Santos y también quedó eliminado de la Libertadores. La historia de la Cruz Azuleada nació en aquel 2003 ante Chivas, equipo al que hoy enfrenta en la jornada 2 de la Liga MX y justo de este duelo, te presentamos los mejores cinco goles en estos enfrentamientos. 5. Marco Fabián, clausura 2015, este es uno de los goles que Marco Fabián, quien también vistió la camiseta de Cruz Azul aunque por poco tiempo. 6. El gol, a balón parado, fue uno de los mejores de aquel clausura 2015. Marco Fabián le anotó este golazo a Cruz Azul con Jesús Corona en la portería, video YouTube, via Josué Vallejo, 4. 7. Rodolfo Pizarro, apertura 2017, sin estar en fuera de lugar y superando la marca del Cata, Rodríguez. 8. Rodolfo Pizarro, quien ahora juega con Monterrey, tomó la banda izquierda e hizo un recorte para meterse entre dos defensas cruzazulinos y así meter uno de los mejores goles en la carrera del jugador mexicano con Chivas. 9. Clase y elegancia, características de este gol de Chivas contra Cruz Azul, video YouTube, vía Univision Deportes, 3. Rafael Baca, clausura 2018, el jugador de Cruz Azul hizo absolutamente todo. 10. Elaboró la jugada y él mismo la creó. Venció al arquero Cota, de Chivas y mandó guardar la pelota con una pintura excelsa de gol. 10. Baca hizo un golazo a favor de Cruz Azul en el duelo ante Chivas que ni Bermúdez se esperaba. Video YouTube, vía Univision Deportes, 2. 10. Rogelio Chávez, clausura 2014. En ese juego, Chivas cayó en casa dos goles a cero ante Cruz Azul y justo uno de los goles de los cementeros corrió a cargo de Rodrigo Chávez quien se aventó este golazo ante el rebaño sagrado. 11. Tremendo el golazo que consiguió Chávez ante Chivas hace ya cuatro años, video YouTube, vía Televisa Deportes, y uno, Adolfo Bautista, clausura 2014, sin palabras. 11. Independientemente de la polémica que pueda generar el nombre de Adolfo, Bofo, Bautista, la calidad que tenía era impresionante. 11. Muestra de ello la clase con la que define en este encuentro de Chivas ante Cruz Azul. 11. No podemos cuestionar la calidad de este golazo de, Bofo, Bautista en contra de Cruz Azul. 12. Video YouTube, vía Joel González, podría interesarte, video, revive los mejores goles de los juegos entre América y Atlas, es mejor ser honesto y tener dignidad, así se despide Matías Almeida de Chivas el estadio azul no será demolido, por lo menos no en dos años la walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. 12. Guilherme 12. Guilherme 13. Guilherme